Bueno, estas son las imágenes del rescate del ejército argentino a un grupo que pasó 24 horas al intemperie. Realmente un trabajo muy importante del ejército argentino. Así fue el rescate. Los andinistas perdidos en primeros pinos fueron sorprendidos los andinistas por el mal tiempo cuando volvían de la excursión a un lugar conocido como el atravesado. Un equipo de comunicación y el conocimiento de los rescatistas fueron claves para encontrarlos con vida. Vean ustedes el trabajo que se estaba haciendo en materia de primeros auxilios y las primeras acciones que se hace con las personas perdidas. Dos grupos de aficionados a las caminatas de montaña, uno de dos y otro de ocho personas, vivieron realmente una odisea en cercanías a Zapala, en el sur del país. El teñiste coronel Ignacio García Salilzano es el jefe de la compañía de cazadores de montaña 6 en primeros pinos Zapala. Es quien estuvo a cargo del operativo de rescate. ¿Nos escucha usted, Salilzano? Sí, los escucho bien. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, felicitaciones por un operativo que realmente ha sido vital. ¿Cómo están los rescatados? Mire, por suerte están bien. También fue un día bastante duro ayer, desde temprano que comenzamos con las actividades de rescate. Alistamos a dos patrullas y las desplazamos por diferentes lugares en base a una señal satelital que recibimos con un spot que tenía una de las patrullas de rescate. Así que eso fue vital para que podamos encontrarlos con vida, ¿no? Bueno, ¿cómo tuvieron ustedes la información de que había personas con problemas y cómo los ubicaron? ¿A qué distancia estaban? Bueno, nosotros inicialmente a la mañana temprano se presentó un familiar de una de las mujeres que estaban extraviadas. Y a partir de ahí tomamos contacto con la policía de la provincia de Neuquén, que fue la primera que recibió esta notificación solicitándonos apoyo. Así que a partir de ese momento logramos establecer con el spot, que es un aparato chiquitito que permite tener la ubicación precisa. Se encontraban aproximadamente a 7 kilómetros de acá de la compañía de cazadores de montaña 6. ¿Qué es ese instrumento al que usted se refiere? ¿Es de última generación? ¿Es de dotación del ejército? Es un aparato de última generación. Es de dotación en el ejército, en los elementos de montaña, que se utilizan siempre que salimos a hacer actividades de adestramiento en montaña. Y que también lo están usando mucho los guías de montaña civiles, porque, bueno, es lo que facilita muchísimo las búsquedas de rescate, ¿no? Sobre todo en este caso que había un temporal de viento blanco con muy poca visibilidad y con temperaturas extremas. ¿Qué temperatura? Mire, aproximadamente ayer, cuando estábamos por la zona de la atravesada, estábamos en menos 10 grados, barra menos 15 grados, al último punto que pudimos alcanzar. Qué barro. Bueno, acá Carlos Darigo, que es un experto en rescates internacionales, calificó a este operativo del ejército como de nivel internacional. ¿Lo que vimos como extraordinario es el entrenamiento habitual del ejército? Mire, esta es una subunidad de tropas de operaciones especiales en montaña, o sea que sus integrantes, para poder formar parte de esta compañía, tienen que tener cursos de andinismo, cursos de esquí, cursos de operaciones especiales en montaña, que es el curso de cazadores de montaña. Es personal capacitado justamente para poder desarrollar estas tareas de rescate. Ignacio, ¿es frecuente este tipo de extravíos en esta época del año? No particularmente como se dio esta vez con tanta cantidad de gente, pero normalmente tanto en el invierno como en el verano tenemos algunas situaciones de rescates en montaña, tanto en la zona de la atravesada, como ustedes mencionaban, como en la zona del cerro Palau Maguida, que también queda cerca de acá. Sí. Y por eso es que tenemos una patrulla alistada permanentemente para este tipo de situaciones. Vemos, bueno, todo blanco, ese viento blanco al que hacía referencia, esas temperaturas bajo cero, cuando los rescatan, y vemos esa asistencia, ¿qué les dieron? ¿Café? ¿Tenían hambre? ¿Estaban deshidratados? El estado general que tenían era de enfriamiento y deshidratación. Así que por eso decidimos trasladarlos a todos hasta la compañía, llegar a un lugar seguro, y a partir de acá, bueno, teníamos alistados a todo el personal sanitario, que es el que le brindó los primeros auxilios, que era lo más importante y vital, y después se le suministraron alimentos como para poder recuperar su condición física de la mejor manera. Bueno, muy importante, muy importante. Recuérdenos, ¿a cuántos rescataron? En total rescatamos a 11 personas. 11 personas. Bueno. Sí. Dos venían, dos estaban en un lugar diferente, porque eran dos contingentes que se juntaron para hacer cumbre, y al momento de bajar tomaron rumbos diferentes. Entonces, aparecieron en lugares diferentes. Ahí vemos que a una chica, es como que le iban... Vemos como unos fuentones o unos recipientes alaranjados. Estaban atendiendo los pies como si estuvieran acalambrados, como si no pudieran movilizarlos. Claro, es un procedimiento de primeros auxilios, sobre todo cuando hay síntomas de enfriamiento, para poder recuperarlos de la mejor manera. Claro. Este, que bueno, eso es lo básico, y una revisación general, obviamente, para ver si algún principio de acogenamiento necesita una evacuación urgente, que en este caso no se dio, por suerte. Bueno. Ignacio García Sorzano, jefe de compañía de cazadores de montañas. Muchas gracias por el trabajo y por haber salvado estas vidas, ¿eh? Bueno, por favor, para nosotros, como una misión subsidiaria del Ejército, estamos siempre atentos para poder apoyar a la comunidad. Y bueno, una vez más, gracias a Dios, esta historia tiene un final feliz. Se pudo reaccionar rápido con el personal a cargo y realizar un trabajo profesional, así que creo que el mérito es de todos los integrantes que se esforzaron para hacer este trabajo. Y para ser un poquito justo, quería destacar el trabajo mancomunado con la policía de la provincia de Neuquén, que alistó sus medios y colaboró con nosotros en la búsqueda. Muy importante. Muchísimas gracias. Por favor, saludos a ustedes.